Música Seguimos en nuestro café y té y hablamos ahora una vez más de las propiedades, los beneficios, lo bien que nos hace a la salud para muchas patologías, incluso para la patología más frecuente y común del siglo XXI, el estrés, el no tener tiempo, el ir corriendo de aquí para allá. Hablamos de la medicina hiperbárica y que para eso tenemos con nosotros en el plató una vez más a la directora del centro, Alejandra Licintuña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una buena noticia porque aparte pertenecemos a la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica, ¿no? Sí, somos miembros fundadores. La semana pasada estuvo el doctor en un congreso que hicieron de medicina hiperbárica y ya, por fin, para unir criterios terapéuticos se han unido los profesionales de medicina hiperbárica y entonces vamos a empezar a trabajar juntos, a hacer congresos en diferentes ciudades para poder unir y unificar todos los criterios terapéuticos que están funcionando. Claro, porque la medicina hiperbárica es una medicina preventiva, también terapéutica porque nos ayuda a mejorar ciertas patologías que podemos sufrir y hoy vamos a hablar de una que es la reina de la medicina hiperbárica, el tema de las úlceras, de las cicatrices, del pie diabético, ¿no? Es para lo más recomendado que tenemos actualmente en la medicina hiperbárica, ¿no? Sí, 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 de hecho lo que está, están 14 patologías probadas, pero lo que tú ves cuando entras y tienes una herida es cómo vas cicatrizando, ¿no? Entonces el mecanismo de la medicina hiperbárica, del oxígeno hiperbárico es que crea nuevos vasos sanguíneos, hay la creación de nuevos vasos sanguíneos y luego también aumenta la producción de colágeno. Al aumentar la producción de colágeno lo que estamos es consiguiendo que la cicatrización de dentro hacia afuera vaya cicatrizando mucho más rápido. Entonces tú lo ves, un daño neurológico no lo ves, es lo que te cuenta el paciente. Claro. Pero una herida tú vas midiendo, la herida de qué tamaño entró y cómo va quedando después de dos sesiones, de cinco sesiones, de diez, de quince, ¿sabes? Claro, es como cuando vas a la cámara hiperbárica porque sufres de estrés, porque tienes una vida muy ajetreada, porque no para, no tienes tiempo para nada, sí, pero no es una mejoría que se vea, que se pueda comprobar. Te dice el paciente que se encuentra mejor, que descansa más, pero en este caso estamos viéndolo. Sí, claro, en la herida tú puedes, lo que te comento, medir. Nosotros cuando llega un paciente con una úlcera, lo que hacemos primero es medir la úlcera, mide ocho centímetros, cinco, lo que mida. Y luego vamos haciendo fotos cada X tiempo, o a lo mejor cada tres sesiones, cada cinco sesiones, y tú vas viendo cómo el tejido va teniendo otro aspecto. La herida tú lo ves de un color, va cambiando de colores, bueno, al final vas tú mirando cómo va cicatrizando, cómo va cerrando esa herida, y es lo que estamos... Ahora mismo tenemos una paciente después de una cirugía plástica, que ha tenido un poco de complicación, entonces la herida es para después, lo que habíamos hablado en otro tema, para antes y después de una cirugía plástica, por ejemplo. Sí, es recomendable porque te ayuda a la recuperación, ¿no? Sí, y además puedes tener, como en el caso de esta paciente, que ha tenido un problema y ha hecho una úlcera en la cirugía, después de la cirugía, no ha cicatrizado, no ha cerrado bien, por lo que sea, y ahora estamos tratando este tema. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque con tres o cuatro sesiones ya tiene otro aspecto y ya está mucho mejor. Y sobre todo que cuando tú ves que llevas por algo en concreto, ahí estamos viendo la cámara hiperbárica, que es oxígeno que se convierte en medicamento, y bueno, incluso lo que estábamos hablando, es oxígeno que te ayuda a prevenir también ciertas enfermedades. Sí, por ejemplo, mira, en úlceras crónicas que luego derivan en un pie diabético, nosotros podemos prevenir la amputación de ese miembro, porque con la superoxicinación que estamos teniendo con la medicina hiperbárica, lo que consigue es lo que te comentaba, ¿no? Que la circulación vaya mejor y que llegue el oxígeno suficiente para que esa herida vaya cicatrizando, vaya mejorando, vaya teniendo un mejor aspecto. Puedes conseguir, lo que te digo, es prevenir que haya una amputación, por ejemplo, en el caso de heridas crónicas y de úlceras. También hay otro tipo de patologías, que ahora estáis trabajando en una concretamente, que también se trata del hueso, ¿no? Sí, sí, infección del hueso. De una infección en el hueso. ¿Tiene su propio nombre esta enfermedad? Sí, se llama osteomielitis refractaria. ¿Y cuáles son los síntomas? Mira, por ejemplo, la paciente que estamos tratando, se ha hecho un implante dental, y seguramente en ese implante entró una bacteria, entonces la bacteria empezó a comer una parte de la mandíbula. Entonces eso se termina, se infecta el hueso, llega hasta el hueso, claro, y lo que ha hecho es una osteomielitis, que es la infección del hueso de la mandíbula. Eso ha ocurrido en más de una ocasión en los quirófanos cuando, tras una operación, ¿no? Infección del hueso la hemos oído en más personas, ¿no? ¿La medicina hiperbárica ahí también te ayuda a que esa infección vaya desapareciendo y se regenere la zona? Claro, sí, porque lo que consigues con el oxígeno también, como sube las defensas, como las bacterias anaerobias también las mata, ellas viven con, o sea, si falta, si lo echas mucho oxígeno, las matas, ¿sabes? Sí, sí, porque no. Las bacterias, entonces lo que consigues en la osteomielitis, por ejemplo, es atacar por todos los lados a la bacteria. Entonces, lógicamente va muriendo y va regenerando el hueso, que es lo más importante. Y esta persona que ha cuido a vosotros, ¿por qué tiene este problema en la estructura de la boca? Me imagino que en pocas sesiones se ha encontrado ya mejor ya. Bueno, mira, vino, esta paciente tenía más de 12 bacterias. ¿12 bacterias? Sí, 12 bacterias. Entonces, ella vino de Noruega, ha buscado zona de la Costa del Sol, porque también quería un poco de sol, venir ya que viene a hacer buen tratamiento, también buen tiempo y se ha venido a Marbella y bueno, entró a nuestro, pero ella vino ya porque anteriormente nos había mandado un mensaje, ¿sabes? Entonces, ella nos buscó, encontró que había una cámara hiperbárica, esas características, y en Noruega le dijo el médico que lo único que le podría mejorar y ayudarle en la osteomielitis era la cámara hiperbárica. Y está encontrando mejoría. Sí, 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 sí. Al principio siempre, claro, el choque ese de tanto oxígeno y todo eso, empezó a tener un poco más de dolor, pero es que vino que no sentía el hueso y al poco tiempo empezó a notar como hormigueo. Y esos son buenos síntomas. Claro, buenos síntomas, sí, claro. Buenos síntomas de que ya el hueso, al tener un poco de sensibilidad, porque ya no tenía sensibilidad, no tenía, lo que tenía era dolor, 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 pero un dolor que no podía, ella estaba muy mal. Y la verdad que lleva ya 15, 20 sesiones, va muy bien. Lo que pasa es que también son tratamientos muy largos. Muy largos. Sí, ves, que igual que para el estrés del cansancio te haces 3, 5 o 10, en este caso por lo menos a lo mejor está 30, 40 sesiones. Son tratamientos largos. ¿Y ese tratamiento más prolongado que se daría un par de veces a la semana? No, no, una diaria. ¿Una diaria? Sí. ¿Diariamente? Una diaria, 5 sesiones. Bueno, ella por el tiempo que tiene que volver a su país está dando sábados y domingos, pero si no estaría de lunes a viernes. De lunes a viernes. 5 diarias, 5 a la semana, perdón. ¿Más de 1 al día no? No. No es recomendable. Bueno, depende, depende de cada caso. Eso ya el doctor es el que nos dice el protocolo que tenemos que seguir, que es muy personalizado, depende. Hay casos de que sí, que a lo mejor necesita 2 diarias al principio, pero ya eso el doctor es el que determina. Alejandra, la medicina hiperbárica no tiene efectos secundarios, que es otro de los aspectos positivos de este tipo de tratamiento. Sí, porque realmente lo único que puedes tener es la pequeña presión en los oídos, que tú has entrado, que eso con tres maniobras lo puedes, prácticamente lo compensas y no hay ningún tipo de dolor. Luego a lo mejor sí, las personas que puedan tener a lo mejor un tema de… ay, ¿cómo se llama esto? Cuando les dan epilepsia y eso. Sí, ataques epilépticos. A lo mejor sí, con un tipo de medicación para que pueda controlar la epilepsia, podrían entrar, ¿sabes? Pero, porque le aceleraría. Y luego sí tienes un neumotorax, que son las contraindicaciones. Entonces, del resto, todas las personas, tanto niños como personas mayores, pueden entrar. Es lo único que no… que sería contraindicado. Bueno, tenemos muchas más patologías que, bueno, están recogidas para que la cámara hiperbárica, la medicina hiperbárica pueda ayudar a mejorar, a mejorar la calidad de vida. Me imagino que, bueno, todos los que tengamos algún problema de salud, tengan un problema de salud, estaría bien que vayan a preguntar, porque creo que está indicada para cualquier problema de salud, ¿no? Sí, bueno, hay 14 patologías, pero sí, son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos hablado, una intoxicación de monóxido de carbono, en un incendio, por ejemplo, con una sesión podríamos salvar la vida, un accidente de buceo, también temas de cicatrizaciones, eso viene muy bien, el tema de tinnitus, problema de ruidos en el oído, por ejemplo, también estamos teniendo pacientes y también es una de las patologías que está recomendado y está probado científicamente. ¿Mareos, vértigo? Sí, también. Porque eso se da también en el oído, también. Cuando tienes un problema en el oído medio, sí. ¿Y ayuda también la cámara? Sí, 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 sí. Estamos teniendo, ahora tenemos también un paciente con ese tipo de problemas, vértigo, mareo y le está yendo muy bien. ¿Parálisis también? Parálisis depende de si es por falta de oxígeno, la parálisis cerebral, por ejemplo, por falta de oxígeno o has tenido un ictus y te ha faltado riego sanguíneo, oxígeno, también, sí. También son de los pacientes, también te comento que ya están viniendo gente de Estepona, me alegra un montón, ha costado un poquito, pero bueno, están viniendo, ¿no? El tema de dolores crónicos, personas mayores que tienen dolor crónico, ¿no? Que les duele, sí, que un dolor permanente, que están en la unidad del dolor, que ya no saben qué hacer, están acudiendo y están viendo muy buenos resultados, muy contentos, están recomendando a más gente, o sea, que me alegra un montón. Están encontrando mejoría y eso quiere decir que, bueno, donde encuentran mejoría, encuentran calidad de vida y de eso se trata, ¿no? De conseguir algo que está a nuestro alcance, que además para este tipo de patologías no tiene efectos secundarios y encima nos van a ayudar a llevar mejor el día a día, ¿no? Y luego es que, por ejemplo, vienen con el tema del dolor, pero luego están bien a nivel de todo, anímico, a nivel, ten en cuenta que, claro, más vitalidad, las señoras a lo mejor tienen 70 años y se encuentran con más vitalidad, que a lo mejor no podían levantarse ni hacer las cosas de casa, ¿no? Los quehaceres de casa y te cuentan que ya cocinan, que ya se mueven, que ya tienen ganas. Claro, que el oxígeno actúa ahí donde va enfocado el dolor, pero realmente esto es gracias a que esta medicina no tiene efectos secundarios y que tú no has parado en estos tres años, Alejandra, de promocionarla, de ir a todo tipo de congresos, reuniones de empresarios y de todo tipo, porque yo te he visto todo el día en las redes sociales porque lo que quieres es que se dé a conocer la medicina hiperbarica. Sí, ese fue mi objetivo. De hecho, cuando decidí abrir el centro, pensé y dije, bueno, si mi marido le ha ido bien, si ya tengo todo esto, el negocio montado, como quien dice, ¿no? Lo que puedo hacer para ayudar a la gente es que la gente sepa para qué sirve la medicina hiperbarica, porque tengo en cuenta que hay médicos que no saben lo que es la medicina hiperbarica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El primer congreso se ha hecho aquí, en Estepona, y recién en Madrid lo han hecho este año. Yo llevo ya tres años. O sea, bueno, el primer año lo hicimos cuando abrí la clínica y en septiembre he hecho el segundo congreso. O sea, que Madrid, vamos por delante de Madrid. Madrid tiene más de seis millones de habitantes y yo me atreví a hacer un congreso. Pero bueno, también gracias al apoyo, ¿no? Al apoyo del ayuntamiento, al apoyo de la televisión, de ti, de toda la gente que me ha apoyado, que también tengo que dar las gracias y hay que ser agradecidos en esta vida. Y yo muchísimas gracias, ¿no? Siempre que hay la oportunidad de poder yo expresarme, has sido tú siempre la que me has estado apoyando, la televisión Estepona, el ayuntamiento y todo. La gente también que ya va conociendo y también me va recomendando y muy contento. La verdad que yo estoy muy contenta, todo el equipo, muy contento. Muchísimas gracias. Pues Alejandra, muchas gracias a ti por ese día que dijiste, ¿dónde voy a abrir mi centro de medicina hiperbárica? Me encanta Estepona frente al mar, aquí. Aquí va a ser. De eso nos beneficiemos nosotros. Y a la larga nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos, aunque ya se está apreciando, como decías. Alejandra, gracias por acompañarnos, suerte y nos vemos prontito. Gracias. Prontito ahí, si no sé, en la cámara, aquí. ¿Te parece? Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con otros temas.